Hola, soy Hase y quiero presentaros mi nuevo videoclip, Nadie me entiende, porque es que es verdad, es que nadie me entiende. ¿Estarán preparados? A ver, ponlo. Hase y Sergio es lo mismo, lo que pasa es que Hase es más... yo creo que la diferencia es que Hase es un poquito más... más enérgico y Sergio pues un poquito más reflexivo. Cuando me subo al escenario soy más Hase que Sergio y cuando estoy en una entrevista soy más Sergio que Hase. Pues porque claro, cuando te subes al escenario ahí tienes que subirte pensando que eres el mejor y que vas a ganar. La vida es una copa de ron y me la bebo de un sol. De mi boca no ha salido que yo nunca me he drogado. Yo me he drogado, claro, porque mucha gente prueba la droga para saber lo que es, yo la he probado, tuve alguna mala experiencia con ella y gracias a Dios pues me enganché al deporte y a la música y en mis canciones lo digo claro que la droga es una puta mierda y que no se acerquen a la droga porque puede ser un pozo sin salida y un abismo. Ando rodeado de tentaciones, mi hombre un diablillo me convence en ocasiones, cojo vacilón y luego digo tontería, mamá llega a las tantas, le quedé sin baje. Yo lo que más que puedo criticar es que Lopera sigue siendo el cáncer del bestia. Yo me llevo bien con todos los raperos, las preferencias musicales de cada uno pues la escucho en su mermetriz y en su coche. Eso no quita de que pueda ser colega de todos los raperos, de conocerlo, de saludarlo, decirle hola y ya está, hay buen rollo. Es que yo hago rap flamenco, soy un rapero pero que también lo fusiono con el flamenco y soy diferente. Y yo entiendo que los más ortodoxos pues me vean como otro rollo, no hay problema. Pero por favor cuéntenme su problema, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa? Es que esto es un problema, lo que yo vengo. Vamos, no sé, yo no lo veo problema, pero se lo voy a contar. Me gustan los hombres. No, le gustan los hombres. Y me pongo afónico cuando lo digo. Me he convertido en Dr. Hasse, hemos hecho una serie para internet que todos pueden ver en YouTube, pues lo pone Dr. Hasse 2010. Yo le he recetado a cada uno el nombre de una canción del disco nuevo y al final pues me consta que los he salvado y que le he dado un buen antídoto. Tengo la solución perfecta para usted. Madre amadísima se llama la solución. Léase usted esta receta hasta que se la aprenda. Mi medicina para tirar para adelante es el deporte y la música. Yo necesito siempre tener música en el coche o en el MP3 y por supuesto hacer deporte porque si no hago deporte me siento oxidado. Soy una adolescente y no tengo malas intenciones, solo quiero divisar y volar sin convicciones. Yo sé lo que me conviene, déjame que me equivoque. Este es mi cuarto disco, se llama Dr. Hasse y he querido dar una nota, o sea, he querido que este disco fuera más positivo que los anteriores, más optimistas y creo que lo he conseguido, no es que hay que ver la portada. El pitbull, digamos que representa para mí el coraje y la rabia de expresar lo que uno tiene dentro. El coche es que en verdad, el coche me encanta. Y bueno, y la zapatilla porque a mí la zapatilla de baloncesto de Nike pues me flipa. Digamos que estos son mis gustos. Para ser feliz se necesita ser más positivo, intentar que no te afecten los problemas demasiado y preocuparse de lo que verdaderamente importa, que son los familiares, los amigos y tu pareja. Soy Hasse y quería mandar un saludito a toda la peña que está ahí enganchada a referente.es. No se podéis perder al Dr. Hasse porque está teniendo una repercusión con su receta impresionante. Dr. Hasse.